¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Un tiempito, Cristian Pidón, izquierdo, a ver Bueno, pues bien también Pumki, aguantando ahí Y bien Hay que tirar arriba, chicos ¡Arriba! ¡A ver! ¡Bien! ¡Precioso! ¡Precioso, bonito! ¡Sí, señor, Pipo! ¡Aplausos! ¡Buyligen! ¡Cuidado, Ángel! ¡A ver! ¡Ojo, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, chicos! ¡Bien! Adentro, ahí sí que puede ser Arriba Punky Bien Punky, salto del tirauzón Bien chicos Bien Punky, bien Bien, hace un tiempo Apertadme, cuidado a él Bien, salto bien, precioso también chicos Diferente también eso, bien Disfrútalo Ángel Vamos a ver, ahí está, a ver Bien, bien chicos, bien Vamos a ver, ahí le ha cambiado los terrenos Y pide palmas, el Punky Arriba Bien, bien, salto del ángel Bien Punky, bien Bonito también, perfecto A ver cómo abre la lata, a ver cómo abre esto A ver Marquina, arriba Bien Bien chaval Vamos a acomodarla un poquito chicos, que se emplace Ahí está, pitón izquierdo, a ver Manolete Bien Manolete, bien chicos A ver ese pitón izquierdo A ver ese pitón izquierdo, aguantando Bien, bien chaval, bien Bueno, hay quien no paraba allá, a ver Bien, va en el sitio, bien chaval Precioso, súper perfecto A ver, bien pitón izquierdo, bien también Bien Manolete Ahora te toca a ti Rayo Sancho, un tío de hinojos ahí Pa' afuera ese tío Pa' afuera Marcos Madre mía, que es torero Afuera Marcos Fensa Al que se lo gana, se lo damos Bien chaval Bien chico, bien Bien chico, bien Cuidado ahí, eh A ver Bien amigos Bien también chicos Un aplauso a ese tío Bien compañeros Ahí está, por el pitón derecho Bien Manolete Bien también, la consintió Todo bien chico Atención Gelsa Rodillas al suelo, a ver Ay, afuera, afuera, afuera Por favor Afuera, afuera Marcos Todo bien Ay, que pena Con el pitón izquierdo Aguantando Bien Bien chaval Pa' afuera hombre Pa' afuera Te has quitado la espina Bien, bien Disfruta lo que te lo has ganado Marcos Una vación Adentro chicos, vamos a cuidarla Ahí está, pitón izquierdo A ver Bien Luis, bien, bien chico Pues ahí abrió la acta Bien chaval Guardado para esta primera ronda A ver, pitón derecho Bien chiqués, bien chicos Adentro Carlos Tortajada A ver, Carlos Pintón izquierdo Aguanta, eh Cuidado Bien Bien, bien Has consentido mucho chaval La primera ha sido un recorte A ver Rodillas al suelo Conta Uah Bien, fuera, fuera, fuera Bien chaval Otro aplauso En sentido Bien Ahí está, eh Mirá lo que ha pedido A ver Hay que tirar para arriba Adri Arriba Bien Salto del ángel Bien chaval A ver, eh Cuidado cortita, eh Arriba Bien Bien Qué bonito Bien Bien Carlos Bien Valiente Chaval La hiela se sella un poquito más personal Vamos a ver cómo es eso Pintón izquierdo Bien Luis Bueno Bien, bien Chaval Ahí está Le da la espalda también Le va a replicar A ver Pintón derecho Bien 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 Chiqués Bien Chaval Adentro Ay, qué cortita A ver, aguanta Bien Oh, cuánto mérito Chaval Viva el torero El de Zaragoza Ahí está Por el pitón izquierdo A ver Bien Y turbe Bien Chaval Atención Atención, vale A ver Bien Bonito Chaval Precioso Ahí está A ver Va a ser por arriba Arriba Bien Salto mortal Bien Chico Adentro Ahí está Digo A ver Pintón izquierdo A ver Bien 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 Chaval Bien Ya está Y la misma Boca de Riego Ahí son las cosas De verdad A ver Bien 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 Chaval Para afuera Otro Para afuera Un aplauso A este tío Bueno La son Mano Bien Torero Vamos a ver El de Aliaga Mira lo que pide Vamos a echarse La de chico Vale Creo que va a ser Por arriba Arriba Darío A ver Bien Salto del ángel Bien Chaval Fuera 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 Darío Aquí no juegan Con cualquier cosa Aquí se viene A jugar Cercito Ahí está Ya A ver Y cuidado Fuera 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 Ahí Fuera Fuera chicos Fuera 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 Por favor Por fuera ¿Todo bien? Todo fuera Vamos a quitarles esa espirita ¿Vale? A ver Venga Vale Silve chico Bien Hombre Un aplauso Bien A ver Cortito Arriba Bien Que precioso Chaval Que bonito Bien Hombre Bien Un aplauso A ese tío Genza No se quiere dejar pisar el cuello Que rafa macho Vaya rafa Genza Una palma fácil Chaval A ver Bien También Hombre Bien Chicos Bien Torero Bien Ángel Hay que estar ahí ¿Vale? A ver Genza Bien Fuera Fuera Cortamos Un aplauso A ese tío A ver Pitón izquierdo Cuidado Bien Hombre Bien Chaval Bien Marcos Bien Deslipido Va pegado El tío Carlos Tortajada Y vamos a ver Estamos ahí Vale Pitón izquierdo A ver Bien También Carlos Bien Chaval Hay que ir bien Arriba Vale Chico Arriba Arriba A ver Bien 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 Chaval Tiene mucho mérito De ahora en adelante Aún más si cabe A ver Ángel Pitón izquierdo A ver Bueno Pues bien También Chico Te has resquitado Y es lo que importa Ahí está A ver Aguantando Pitón Bien 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 Chaval Bien Hombre Torero Un aplauso Ascendido Gente No se dejan pisar el cuello Arrean A ver Cortita Cuidado Arriba Bien Chaval Salto del ángel Precioso Carlos Ahí está Aguantando Pitón Izquierdo Bien Chaval Bien También Otro Pintón Izquierdo Aguanta Bien También Hombre Ángel Bien Chico Quizá Esta sea Tu última Intervención Así que Aprovechala A ver Si te llevas El gato Al agua A ver Bien Hombre Chaval Un aplauso Ascendido Jensa Vamos Real Tío Bien Hombre Bien Ahí la aguanta ¿Eh? La aguanta Entonces A ver Bien Chaval Un aplauso Ascendido Jensa Para fuera Carlos Un aplauso Un aplauso Hombre ¿Cómo aguantaba Ahí el equipo La compostura Bien Chaval Vamos a ponerle El broche final Aguantando A ver Bien 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 Pagal Bien Otro aplauso Ascendido Hombre Vamos a regal Los chavales Bien Enhorabuena Chicos Un aplauso Un aplauso Un aplauso ¡Suscríbete!